Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México Este miércoles 23 de noviembre de 2016 En una edición especial de No lo diga, para tiro la palabra Con una cordial felicitación para la Marina Armada de México Por ser hoy su día Ni modo, los mexicanos a partir de enero próximo Tendremos un vecino incómodo al mando del imperio yanqui del norte Al que mediáticamente nos convierten en el villano de la película Para distraernos de la crítica situación nacional En que la corrupción tolerada y la impunidad para altos funcionarios ladrones de cuello blanco Está en su apogeo Primero, los dejaron robar compartiendo Y cuando no pudieron disimular más Comenzó la farsa de simular que los buscan Y hasta recompensas ofrecen ahora No le hace que se cambie de titulares en la PGR Más seguido que de zapatos El problema no es cuántos gobernadores voraces ya quedaron en evidencia Sino los que faltan de aquí al 2018 En que se les caiga el teatrito Antes que dejen los pinos don Enrique Peña Nieto Que ha traído el santo de espaldas y al peje López Obrador Y su chicotito Aristegui En contra Mañana, tarde y noche Exmandatarios de Tamaulipas como Tomás Yarrinton De Puebla El todavía gobernador Moreno Valle Murat Casad y Gavino Cuerde de Oaxaca Javier Duarte de Veracruz Guillermo Padres de Sonora César Duarte de Chihuahua Rodrigo Mena de Nuevo León Y Roberto Borges de Quintana Roo Hasta el momento Otro a que quitaron el poder Y creía ya haberla librado Comienza a tener insomnio Porque la Auditoría Superior de la Federación Le investiga manejos durosos De los que quizá ni cuenta se dio Porque tuvo colaboradores ávidos de lucro Y un séquito perverso Que lo entretuvo distraído en la parrándula Sí, aquel simpático y amable ángel Al que transformaron en un arcángel inaccesible Para darse vuelo bajo su sombra Me duele hablar de don Ángel Eladio Aguirre Rivero Y me extraña que su interino sustituto El guerrillero académico Rogelio Salvador Ortega Martínez Ande risa y risa burlando a la justicia Porque no supieron O no quisieron Trabarlo a tiempo Eso de no perder energías Ni tiempo mirando hacia atrás Y lo de borrón y cuenta nueva Tiene tu fillo a tu fillo En fin Nadie le prometió un jardín de rosas Al abogado Héctor Antonio Astudillo Flores Que pese a los augurios de grupos rivales Disfrazados de aliados Pudían hacerlo tropezar para relevarlo Ya cumplió satisfactoriamente su primer año al mando Del convulso e ingobernable estado de Guerrero Donde es tradición el tumbar gobernadores Como todos quienes llegan a la gubernatura Por supuesto que Astudillo carga facturas políticas pendientes Con quienes coordinaron y ayudaron en su campaña Algunos de los mismos PRIistas que en 2005 Lo traicionaron favoreciendo al candidato externo del PRD Seferino Torreblanca Con el que se inició la década negra Que dejó a Guerrero en el primer lugar de lo malo Y el último de lo bueno Para salvar del naufragio total la nave Necesita Héctor Antonio Astudillo Flores Dar un golpe de timón Y ya comenzó a depurar a su tripulación Urge que implante la cero tolerancia a la impunidad Y sin miramientos Se apliquen las leyes lisa y llanamente Rompiendo la cadena de complicidades Felipe Victoria Agradece su amable atención Y que compartan el mensaje por Facebook y Youtube Pero ya lo saben O lo digan Y hasta la semana entrante Dios mediante